En el día de ayer, muchos medios de prensa del planeta, importantes y serios medios de prensa, compartían la información sobre la actualización de la lista de la prestidiosa organización Reporteros Sin Fronteras, que tiene su sede principal en París, Francia. Ahora, dicha lista sobre los principales liberticidas del planeta, sobre los principales depredadores contra la prensa, contra la libertad de prensa, como es de suponer, vamos a encontrar a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, que no es más que el títere de la familia Castro Espín, al ostentar los títulos de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, del partido totalitario, del partido opresor, del partido esclavista, del partido que oprime y explota a los trabajadores, a los campesinos y a todos los cubanos, y al tener también el título inmersido, falso, de presidente de la República de Cuba, no es más que la fachada de la tiranía, eso es lo que es Miguel Díaz-Canel. Al tener esos títulos, obvio que deben caer sobre él las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país, y entre esas muchas y graves violaciones a los derechos humanos está la contente violación al derecho a la libertad de prensa. Así que, Miguel Díaz-Canel, no puede faltar en esta lista de 37 depredadores de la libertad de prensa. Vamos a ver este artículo, vamos a ver este artículo del país, titulado La lista negra de reporteros sin fronteras. En la lista que actualiza la precedente, reporteros sin fronteras incluye en total a 37 tiranos de todo el mundo a los que reprocha una represión masiva de la libertad de prensa. Sin duda, aquí en la lista vamos a encontrar a unos cuantos tiranos, pero también vamos a encontrar líderes presidentes que fueron electos democráticamente, pero que atentan contra el derecho a la libertad de prensa. La nota dice, La organización Reporteros sin Fronteras divulgó ayer lunes su lista de depredadores de la prensa, entre los que están personajes tan variados como el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el de Hungría, Víctor Orbán. Es decir, aquí hay tiranos desde el príncipe heredero de Arabia Saudí, Díaz Canel, el representante de la tiranía Castro comunista en Cuba, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela o Daniel Ortega, hasta líderes electos democráticamente que atentan, que atacan la libertad de prensa. Y Reporteros sin Fronteras es una organización seria, prestigiosa. Nos va a mencionar solo a ciertos y determinados dictadores, a ciertos y determinados depredadores de la libertad de prensa y va a dejar de mencionar a otros. Aquí, en este informe, en esta lista, bastante precisa, clara, justa, equilibrada, aparecen unos y otros dictadores y líderes electos democráticamente que atentan contra la libertad de prensa. En la lista que actualiza la precedente de 2016, Reporteros sin Fronteras incluye en total a 37 tiranos de todo el mundo a los que reprocha una represión masiva de la libertad de prensa, entre los que por primera vez desde su creación hace una veintena de años figura el mandatario de Hungría, Víctor Orbán, que es una de las naciones miembros de la Unión Europea. La razón es que considera que desde que Orbán volvió al poder en 2010, primero como primer ministro y luego como presidente, no ha dejado o no ha cejado en su empeño de atentar contra el pluralismo y la independencia de los medios. A Bolsonaro, la ONG le reprocha los insultos, humillaciones y amenazas vulgares que ha dirigido a la prensa desde que llegó a la presidencia en 2018. En Latinoamérica han entrado en la lista negra de Reporteros sin Fronteras los presidentes de Cuba, no es presidente, no fue electo por el pueblo, no fue electo democráticamente, es un tirano, es la fachada de la tiranía porque el verdadero tirano sigue siendo Raúl Castro y su familia, los Castro Spín. Pero él aparece nuevo en la lista porque la lista anterior fue de 2016, la lista de los principales depredadores de la libertad de prensa. Y en el 2016 el depredador era Raúl Castro, como anteriormente era Fidel Castro. Ahora Díaz Canel con sus flamantes títulos de primer secretario del partido opresor, del partido esclavista, del partido comunista y como presidente de la república, dictador en funciones al servicio de los Castro, pues le tocó aparecer por sus graves violaciones a la libertad de prensa. Dice también, y de Nicaragua, Daniel Ortega, este es un viejo violador de los derechos humanos y entre esos derechos humanos, violado por este dictador, está la libertad de prensa. Que se suman al de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya estaba desde su llegada al poder en 2013. Maduro hace rato viene haciendo gala de su odio a todos los derechos humanos. Y los tiranos odian la libertad de expresión y de prensa muy pero que muy en grande. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todos los demás derechos dependen del derecho a expresarse y a buscar, a divulgar información por cualquier medio, sin limitaciones de ningún tipo. Si usted no puede expresar lo que siente, pues vamos, viene a pasar como dice ese viejo refrán por acá muy popular, de que el niño que no llora no le amamantan, niño que no llora no mama. Y eso es precisamente lo que pasa con la libertad de expresión. Si usted no puede decir lo que le molesta, si usted no puede escribir o denunciar o publicar o buscar información sobre lo que le interesa, sobre lo que le preocupa, obvio que usted no puede defender sus demás derechos. La libertad de expresión y de prensa son derechos inalienables del ser humano, derechos básicos, derechos elementales. Dice la nota que siete de los dirigentes de la lista negra de la organización llevan desde la primera edición en 2001. Así que hayan 20 años, siete de los que aparecen en esta lista. Por ejemplo, el guía de la revolución iraní, Ali Khamenei, los presidentes de Siria, el dictador de Siria, ninguno de estos tipos merece el título de presidente, Bachar el Assad, el de Rusia, Vladimir Putin, y el de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Estos individuos también aparecen en esa lista de 37 depredadores de la libertad de prensa. El titular de Euronews dice, reporteros sin frontera actualiza su lista de depredadores de la libertad de prensa. Y dice que reporteros sin frontera actualiza la lista de depredadores de la libertad de prensa. 37 jefes de Estado de gobierno imponen la represión al periodismo libre. Hay viejos tiranos, dos mujeres y un europeo. En América Latina integran la lista a los presidentes, el dictador, Díaz-Canel, Ortega y Bolsonaro. Y Maduro, ah bueno, si viene más adelante acá. En Cuba, Nicaragua y Brasil, que se suman a Nicolás Maduro. En Venezuela, que está desde 2013. Medios húngaros entre propaganda y silencio. En Hungría, el ultranacionalista Víctor Orbán, primer ministro desde 2010, atenta, según reporteros sin frontera, contra el pluralismo y la independencia de los medios. Y ha transformado a los medios públicos en órganos de propaganda y reducido al silencio a los medios privados. El gobierno húngaro ha calificado a la organización de bulos sin frontera. Ahora, esto es grave, ¿no? Cuando los líderes electos democráticamente, cuando los líderes de naciones democráticas, de naciones libres, usan este tipo de lenguaje, este tipo de comportamiento y este tipo de ataques contra la libertad de prensa. Y aquí quiero dejar claro un punto, ¿no? Yo soy un luchador de toda la vida contra el comunismo. Y líderes políticos como Víctor Orbán son de clara postura anticomunista. Y eso me hace, ¿no? Vamos a verlos como muy firmes a la hora de combatir esa nefasta ideología que es el comunismo. Pero yo soy anticomunista y demócrata. Es decir, mi postura política no es simplemente contra el comunismo. Es contra el comunismo y contra todo modelo, sistema, contra toda postura que vaya en contra de la democracia, en contra del respeto a los derechos humanos, en contra de la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica. Mi postura es en contra de todo tipo de política que atente contra la necesaria división de los poderes del Estado, que atente contra los derechos civiles y políticos y también los económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, la postura de Víctor Orbán contra la prensa la condeno, la censuro, como lo hago también con Jair Bolsonaro, que ha tenido cierta postura muy clara contra el régimen castrocomunista. Sin embargo, es bastante cercano y estrecho aliado económico del régimen comunista de China. Tiene bastante cercanía y eso no me parece correcto. Los líderes anticomunistas deben ser claros, precisos y coherentes. Y los comunistas son terribles, los comunistas son perversos, ya sean los de Cuba, los de China, los de Corea del Norte o los de Vietnam. Los comunistas son enemigos de la libertad, enemigos de los derechos humanos, enemigos de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, hay que combatirlos en todas partes. Pero reitero, soy anticomunista y ferviente partidario de la democracia. Por lo tanto, me parece que Reporteros Sin Fronteras es una organización muy seria que viene haciendo muy buen trabajo en la defensa de la libertad de prensa y en la defensa de los periodistas perseguidos en el mundo. El príncipe implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman integra la lista negra de la organización que recuerda que Arabia Saudí es una de las mayores prisiones del mundo para los periodistas. Por no hablar del caso del editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul en 2018, en Turquía. Al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al frente de la mayor democracia de Latinoamérica, la ONG le reprocha insultos, humillaciones y amenazas vulgares que ha dirigido a la prensa a la que acusa de enemiga del Estado desde que llegó a la presidencia en 2018. Dos mujeres integran la lista negra de reporteros sin fronteras. Dos mujeres integran la lista negra, incluida Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, por comportarse, según reporteros sin fronteras, como marioneta del presidente chino Xi Jinping al aplicar políticas liberticidas contra la prensa que llevaron al cierre del último diario independiente, Apple Daily. La otra es la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hassina, que según reporteros sin fronteras, ha propiciado procedimientos judiciales contra más de 70 periodistas y blogueros. Siete de los dirigentes llevan desde 2001, es decir, siete de estos 37, y hayan 20 años entre los campeones en cuanto a depredadores de la libertad de prensa. Siete de los dirigentes de la lista negra de la organización llevan desde la primera edición de 2001, por ejemplo, el guía de la revolución iraní, Ali Khamenei, los presidentes o el tirano de Siria, Bachar el-Assad, Rusia, Vladimir Putin, Bielorrusia, Alexander Lukashenko. También el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Gemma, que es el jefe de Estado del mundo que lleva más tiempo en el cargo a las riendas de los que reporteros no dudan calificar una dictadura totalitaria, en la que el paisaje mediático se limita casi inclusivamente a los estatales encargados de divulgar la propaganda del gobierno, y donde no hay ningún corresponsal extranjero. Ya es el colmo, ni siquiera un corresponsal extranjero en Guinea Ecuatorial bajo la dictadura de Teodoro Obiang. Aquí hay reporteros extranjeros con mucho susto, con mucho miedo, con mucha complacencia con la tiranía, que no quieren molestar a la tiranía, para que no los expulse, y cuando la tiranía los expulsa, como ocurrió con un corresponsal del diario español El País, Mauricio Vincent, luego cuando vuelven, vienen domesticados, vienen suavecitos, vienen tranquilitos, calladitos, bastante sumisos, para no molestar nuevamente a la tiranía, para que la tiranía no les vuelva a sacar, no les vuelva a expulsar, no les vuelva a declarar la guerra. Ahora, esto, así, termino con estas dos notas del país y de Euronews. Vamos a echar rápido un vistazo, vamos a echar un vistazo a cómo anda la libertad de prensa en el mundo, según Reporteros Sin Fronteras, esta prestigiosa organización que defiende la libertad de prensa y a los periodistas en todo el mundo, y que no hace distinción, y que señala, apunta con el dedo, acusador a cualquier líder político que atente contra la libertad de prensa. No importa cuál es su ideología, no importa de qué nación es, no importa si es francés, si es ruso, si es estadounidense, basta con que esté afectando la libertad de prensa, para que Reporteros Sin Fronteras lo señale. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, los países donde mejor libertad de prensa, donde mayor libertad de prensa hay en el planeta, son los siguientes. Noruega. Noruega tiene la mejor puntuación en el mundo en cuanto a libertad de prensa. Continúa la lista Finlandia. Le sigue Suecia. Número 3, Suecia. Número 4, Dinamarca. Estamos hablando de que los primeros cuatro lugares en cuanto a libertad de prensa, y por cierto, en cuanto a otras muchas libertades y derechos, son los países nórdicos, los países del norte de Europa. Fíjense que estamos hablando de que solo los tres primeros son los de la península escandinava, Noruega, Finlandia y Suecia. Y le sigue Dinamarca más al sur, un país también vecino de estos tres antes señalados. Después viene un país latinoamericano, un país de Centroamérica. ¿Adivinan cuál es? Obvio que no va a ser Cuba. Obvio, obvio que no puede ser Cuba. Estamos entre los peores. Estamos hablando de Costa Rica. Y nosotros los cubanos podríamos tener acá en nuestra nación tanta libertad de prensa como lo tiene Costa Rica. Y podríamos tener tantos derechos y libertades como lo tienen nuestros hermanos costarricenses. Y podemos tenerlos pronto. Basta que nos llenemos de valor. Basta que tomemos conciencia y nos llenemos de valor y enfrentemos y derroquemos a la infame tiranía que nos priva del derecho a la libertad, de operación y prensa y de todos los demás derechos y libertades fundamentales del ser humano. Por eso luchamos. Por eso trabajamos. Pero necesitamos que los cubanos que sufren esta tiranía, los cubanos que vivimos dentro de Cuba y los que viven en la diáspora, también den su aporte. Y que coordinemos los aportes de cada uno de los cubanos, de las cubanas que vivimos dentro y fuera de Cuba. y que con un accionar firme, valiente y muy inteligente pongamos fin a la tiranía y empecemos a reconstruir a nuestra nación y nos garanticemos, nos demos todos esos derechos y libertades que ahora nos violan la tiranía. Costa Rica, el número 5. En el número 6 volvemos a Europa. Tenemos a Países Bajos, Holanda, también en el norte de Europa. Y en el número 7, señores, una nación vecina, 140, 150 kilómetros al sur de aquí de Santiago de Cuba. La pequeña isla de Jamaica ocupa el número 7 en la lista de libertad de prensa. Es decir, que ya vamos por dos países del continente americano. La Costa Rica de habla española y la Jamaica de habla inglesa. Ambos vecinos, sobre todo Jamaica, que está aquí, aquí bien cerca de nosotros los orientales, los santiagueros. Yo enciendo ahora mi radio por FM y puedo captar emisora de Jamaica. Emisora por FM de Jamaica. Puedo oír el reggae jamaicano sin problemas ninguno acá en Santiago de Cuba. Saltamos del número 7 y llegamos al número 8 y ahora nos vamos a la lejana Nueva Zelanda. Allá, vecina de Australia. En el área del Océano Índico, del Océano Índico, del Océano Pacífico, bien distante. Australia y Nueva Zelanda son dos naciones ejemplares en cuanto al respeto a los derechos humanos. Nueva Zelanda ocupa el número 8. El número 9, volvemos a Europa y lo tiene Portugal, el país más al occidente de Europa. Es uno de los dos países que ocupa la península ibérica, frontera con España. Número 9, Portugal. El número 10, la famosa Suiza. Suiza ocupa el lugar número 10 en esta lista de países donde más libertad de prensa existe. El número 11, el número 11 lo ocupa y ahora tengo un problema serio aquí, vamos a ver cómo lo resuelvo. El número 11 lo ocupa Bélgica, nuevamente en el norte de Europa. El número 12, Irlanda, seguimos en el norte de Europa. Número 13, Alemania, seguimos en Europa y volvemos a América, Canadá. Canadá en el número 14. Canadá menos, es decir, en una ubicación menos buena que la de Costa Rica en Centroamérica y la de Jamaica en el Caribe. Pero está muy bien ubicada, con una buena puntuación, el lugar número 14. Seguimos ahora en Europa. Nos vamos a Europa, ahora los países bálticos y estamos en Estonia. Número 15, Estonia. Número 16, Islandia. Número 17, Austria, centro de Europa. Número 18, volvemos al continente americano, Uruguay. Número 19, Surinam, también en Sudamérica. Fue colonia de Holanda, de Países Bajos. Volvemos a Europa. Número 20, Luxemburgo. Número 21, una pequeña isla del Pacífico, Samoa. Número 22, Letonia. Letonia nuevamente en Europa, al igual que Estonia y Lituania, que la tendremos pronto por ahí. Fueron república de la, por suerte, desaparecida Unión Soviética. Estuvieron bajo el yugo comunista desde la década del 40 del siglo pasado hasta la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Continuamos con el número 23, Liechtenstein, también en Europa. Seguimos con el número 24, el primer país de África. Primer país de África que encontramos con una puntuación aceptable, aunque ya estos números no tienen la puntuación que tienen Noruega, Finlandia, por ejemplo, la puntuación de Noruega y Finlandia, la de Noruega es de 6.72, cuanto más baja la puntuación, mayor libertad de prensa y la de Finlandia 6.99, la de Suecia 7.24, pero ahí empiezan a saltar y cuando llegamos, por ejemplo, al número 8 que es Nueva Zelanda, ya estamos en 10.4, cuando llegamos al número 14 o al número 13, que es Alemania, está en 15.24, Canadá en el 14, 15.25 y así, cuando llegamos a Luxemburgo en el número 20, la puntuación es 17.56 y estábamos en Namibia, que es el número 24, que está muy bien, pero ya su puntuación es de 19.72 y Australia, vecina de Nueva Zelanda, esa isla inmensa, isla continente, la isla de los canguros, de los ornitorrincos, Australia tiene 19.79, tiene el lugar número 25, le sigue Chipre, el número 26, Cabo Verde, Cabo Verde, allá en África, por Cabo Verde tienen detenido, hace unos días que no sé qué pasa con el testaferro de Nicolás Maduro que está detenido por allá por Cabo Verde y que Cabo Verde se ha resistido, venía resistiéndose a las presiones de Maduro y de sus aliados para que este hombre no sea extraditado a los Estados Unidos, para que no se sepan en cortes estadounidenses muchos de los negocios y de la corrupción del régimen y del narcotráfico del régimen de Nicolás Maduro. Después de Australia dijimos que venía Chipre y después Cabo Verde en el número 28, Lituania. Lituania hace poco tuvo un gesto muy solidario con nosotros los cubanos, el Parlamento de Lituania aprobó mayoritariamente una resolución muy a favor de los opositores, muy a favor de los derechos humanos del pueblo de Cuba y condenando la tiranía Castro Canelita, la tiranía de la familia Castro con su representante el puerto a dedo Miguel Díaz Canel. Luego de Lituania en el número 29 viene España. Viene España, luego otra nación africana en el número 30 gana, pero ya la puntuación es de 21.33 y empezamos en el número 1 con 6 puntos y un poquito. Ya vamos por el 21.33 seguimos ahora en el 31 lugar 31 otra isla de acá del Caribe Trinidad y Tobago luego en el 32 África del Sur no sé qué hacía el presidente de África del Sur Cyril Ramaphosa en reunión hoy con celebrando conmemorando los 100 años del Partido Comunista de China con Xi Jinping el tirano de China los comunistas chinos son de los peores enemigos de la libertad de prensa y los comunistas chinos son los campeones matando 20 personas el comunismo en China tiene más de 70 millones de muertos en su historial y Cyril Ramaphosa estaba en esa conferencia es una pena es un bochorno para este líder de una nación donde hay una buena puntuación para la libertad de prensa estamos hablando de que África del Sur tiene una mejor puntuación que Gran Bretaña que Reino Unido que está en el lugar que le sigue en el 33 y que tiene una mejor puntuación que Francia que está en el 34 miren lo que son las cosas de la vida Reporteros Sin Fronteras está ubicada en Francia fue fundada por franceses y ellos que son muy claros y objetivos y precisos y justos pues ubican a Francia en el lugar que merece el 34 con una puntuación de 22.60 en este ranking sobre la libertad de prensa imagínense una organización imagínense por ejemplo la unión de periodistas de Cuba o la UNIAD la unión de escritores artistas y periodistas de Cuba haciendo el ranking de la libertad de prensa en el mundo obvio que el régimen de Raúl Castro y Díaz Canelo va a aparecer encabezando esa lista van a decir que ellos son los bárbaros los campeones en el respeto de la libertad de prensa claro ellos no se atreven a meterse en esa cuestión de hacer semejante ranking ellos no ellos saben que ellos pueden jugar con ciertas cosas para meterse en un problema como este la tiranía no se lo va a permitir y ellos ninguno ninguno de los miembros de la unión tiene suficiente independencia suficiente determinación para opinar y los que se atreven los que deciden romper con el silencio y la complicidad que impone esta organización al servicio de la tiranía al servicio de Raimi pues tienen que pagar muy caro por ello los expulsan y le tratan de cobrar bien caro por su atrevimiento por su civismo por su firmeza por su valor seguimos acá con eslovaquia una república formaba junto a la república checa lo que fue checoslovaquia eslovaquia ocupa el número 35 eslovenia que fue una república de la antigua yugoslavia también estuvo bajo el yugo comunista tiene el número 36 el 37 Burkina Faso en África el 38 Botsuana en África el 39 Andorra en Europa el 40 república checa miren cuántos países africanos tienen mejor puntuación que naciones europeas y que Estados Unidos república checa en el 40 con 23.38 Italia en el 41 Italia en el 41 en el 42 Corea del Sur Corea del Norte es obvio que no la vamos a encontrar por aquí porque allí quién habla quién se atreve qué periodista allí puede opinar escribir con libertad nadie allí ni periodistas hay allí lo que hay es portavoces voceros repetidores cotorras al servicio del régimen de los locos esos de la familia King de la dinastía King primero tuvieron al abuelo King Jong-il después King Il-sung o mejor dicho primero a King Il-sung después a King Jong-il y ahora por último a King Jong-un los King la dinastía de los King acá la dinastía ha sido de Fidel Raúl y ahora Canel que sigue trabajando para los Castro ahí obedientemente muy obedientemente en el 42 Corea del Sur la diferencia entre Corea del Sur en todo y las ventajas de Corea del Sur que es libre capitalista sobre la Corea del Norte esclava comunista es abismal en el 43 Taiwán la isla rebelde que se niega a ser dominada controlada por el régimen comunista de China y China siempre amenazante contra Taiwán contra China Taipei China Taipei China Taiwán o Formosa se libraron del comunismo porque allí fue donde huyeron los restos del ejército nacionalista que fue derrotado por los chinos en el año 49 ahí escaparon y allí vamos montaron su gobierno el difunto Chiang Kai-shek y allí montaron su régimen que luego se democratizó y son una nación no libre y democrática en el número 44 Estados Unidos imagínense ustedes Estados Unidos en libertad de prensa según esta clasificación ocupa el número 44 con 23.93% miren lo lejos que está de Noruega de Finlandia de Suecia lo lejos que está de Costa Rica y de Jamaica menos libertad de prensa según Reporteros en Fronteras que es muy seria precisa y objetiva en los Estados Unidos que en estas naciones de Latinoamérica que he mencionado incluyendo también Uruguay o en el vecino de Norteamérica el vecino de los Estados Unidos Canadá pero con ese 44 con ese lugar el número 44 de esa puntuación de 23.93% en Estados Unidos hay muchísimas libertades de prensa mucha libertad de prensa que no soñamos tener los cubanos en el número 45 en el número 45 aquí vienen unas siglas que me sorprenden OECO ahí vamos a ver qué significa esto vamos a ver qué significa el 45 vamos a ver por qué me sorprendió esta situación aquí a ver a ver estamos hablando aquí dice esto aquí 45 45 45 vamos a ver qué cosa es esto dice que aquí ya es la organización de estados del caribe oriental por sus siglas en inglés los periodistas cuentan con poca formación y suelen abandonar su trabajo en los medios de comunicación debido a los bajos salarios lo que afecta sobre todo a las mujeres muchos medios de comunicación están bajo la influencia directa de los políticos principalmente en periodo electoral al elegir a quién otorgan la publicidad oficial las autoridades pueden privar a los medios de comunicación de los recursos económicos que requieren para subsistir etc estamos hablando de Guadalupe estamos hablando de varias islas de varias islas aquí del caribe islas pequeñas del caribe y ahora esto me cuesta caro esto me cuesta caro ahora volver al punto donde estaba pero trataré de conseguirlo esto ahora me va a costar muy caro así que creo que ya regresé así que esta comunidad de estado aquí del caribe tienen el número 45 le sigue el 46 con tonga con tonga pero para quienes quieran saber por qué cuál es el punto por qué de los que de los que dicen de los que avances avances para la libertad de prensa aunque prevalecen los signos inquietantes los primeros 100 días de la presidencia de joseph biden trajeron mejoras significativas en materia de transparencia y de responsabilidad por parte del gobierno desde el primer día la casa blanca y las agencias gubernamentales restablecieron las sesiones informativas diarias mientras que las instituciones que hasta el momento habían estado amordazadas pudieron comunicar al público estadounidense información precisa sobre la pandemia la pandemia la pandemia de de seguir 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 bueno ahora me está pidiendo que tengo que inscribirme así que aquí lo voy a dejar pudieron comunicar al público estadounidense información precisa sobre la pandemia de la COVID-19 en su toma de posición el nuevo presidente estadounidense expresó 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 bueno ustedes lo van a buscar se los recomiendo el informe de reporteros sin frontera porque tengo que suscribirme aquí para poder seguir leyendo esta parte y ahora no lo puedo hacer estoy contra reloj estoy contra reloj con este tema así que volvemos al listado porque quiero llegar quiero llegar al al punto que ocupamos que ocupa Cuba en esta lista y vamos ya por el 46 con Tonga allá también por el Pacífico 47 Papua Nueva Guinea también en el Pacífico Índico Pacífico 48 Rumanía en Europa fue una nación comunista y fue donde ajusticiaron terminaron fusilando al dictador comunista Nicolai Chauchesco después de una rebelión contra los abusos contra los crímenes de este perverso tirano 49 Senegal 50 República Dominicana 51 Guyana ya estamos de nuevo en América con Senegal estábamos en África y República Dominicana nuestra vecina acá en el Caribe y Guyana los cubanos saben bien dónde queda Guyana aunque ahorita se les va a olvidar porque Guyana creo que va a exigir visa o yo creo que ya están exigiendo visa los cubanos para poder viajar a Guyana y muchos cubanos viajaban a Guyana sin visado no necesitaban visado iban en busca de productos de ropa y otros productos o iban con la intención de por ahí continuar camino para incluso bajar a Sudamérica los cubanos somos los campeones en eso de andar por el planeta por selvas por ríos por lugares por situaciones muy complejas y difíciles los cubanos bajaban Guyana Brasil Brasil Perú Argentina Uruguay Perú para Ecuador Ecuador Colombia Colombia Panamá Panamá Costa Rica Costa Rica Nicaragua Nicaragua Guatemala Honduras 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 Guatemala México Estados Unidos travesías increíbles seguimos 52 Seychelles esto es allá en Asia isla allá cerca de la India por allá por el Índico 53 Belice aquí en Centroamérica 54 Chile Sudamérica 55 Fiji en el Pacífico 56 Croacia una de las que fuera República de Yugoslavia bajo el régimen cosmista que imperó durante décadas en Yugoslavia 57 Madagascar si ustedes se acuerdan de Madagascar pues los pingüinos de Madagascar una isla en el Océano Índico cerca de la costa del continente africano una isla africana Bosnia y Herzegovina una ex República Yugoslavia también 59 Níger en África 60 Georgia una de las repúblicas que fuese soviética 51 Mauricio en África cerca de Madagascar 62 Malawi 63 Armenia una también de las que fuera República Comunista 64 Polonia que mal ubicada esta Polonia por Dios 65 Bután esto es allá cerca de la India entre la India y China por el Himalaya por allá tan alto tan alta las cordilleras que hay por allá y también la puntuación no es muy buena 66 Costa de Marfil en África 67 Japón 68 Mongolia fue comunista también allá entre China y Rusia la segunda nación bajo el régimen bajo el yugo comunista después de la de Rusia en el 21 creo que fue ya los mongoles los rusos le habían impuesto con sus satélites mongoles un régimen comunista y 69 Argentina más la Argentina con los Kirchner con Alberto Fernández 70 Grecia va mal Grecia mucha mucha izquierda anti antiprensa y ahí derecha antiprensa esto de ir contra la prensa lo mismo lo encontramos en la izquierda que en la derecha en la extrema izquierda que en la extrema derecha y hacen mal porque la libertad de expresión es un derecho elemental básico muy necesario el niño que no llora pues no mama no le amamantan así que hacen mal el de derecha hacen mal el de izquierda hacen mal todo el que atente contra la libertad de prensa dejen que todo el mundo diga lo que quiera y hable lo que le parezca el único límite que debe tener la libertad de expresión es vamos el derecho es decir que el derecho del que opina acaba donde afecte el derecho del otro pero no debe haber límite la libertad de expresión no se puede no se puede regular todo el que quiera decir una verdad su verdad que la diga ah si difama si calumnia pues se puede entablar un proceso por difamación por calumnia y si se demuestra que sí que calumnia que difamación obvio que tiene que responder el culpable por ello pero si lo que dijo es verdad que diga la verdad el que la quiera decir y que le duela quien le duela y que haga algo mal hecho pues tiene que abstenerse a las consecuencias y debe saber que la verdad va a ser dicha por los medios de prensa y por todo el que quiera decirlo seguimos acá con el 71 Timor Oriental seguimos esto allá también en Isla y ah entre Asia y Oceanía ya de Oceanía el pequeño Timor Oriental el 72 Maldivas 73 Tunis en el norte de África 74 Togo África 75 Sierra Leona 76 República Turca del norte de Chipre este es el área que Turquía ocupó en Chipre 77 Panamá que mal estás ubicado Panamá 78 Kosovo 79 Kirguistán una de las repúblicas soviéticas también 80 Hong Kong Hong Kong tenía amplias libertades de todo tipo los comunistas chinos se la han ido matando se la han ido estrangulando 81 Malta una isla del Mediterráneo muy mal ubicada tiene una puntuación ya de 30.46 El Salvador con Nayib Bukele muy ya preocupante la situación de la prensa en El Salvador tiene el número 82 en este ranking 83 Albania también fue comunista 84 Comora 85 Gambia también en África 86 Israel lamento que Israel esté en esta postura en el número 86 en esta posición con 30.90 en cuanto a puntuación 87 Haití 88 Lesoto en África 89 Moldavia una de las repúblicas soviéticas pero todos tienen más libertades de Francia que Rusia que la Rusia habla de Putin 90 Macedonia del Norte 91 Perú ay ahora sí ahora sí Perú si Perú tenía 91 anteriormente ahora con Pedro Castillo pobre de los peruanos cuidadito con lo que dicen cuidadito con lo que hablan la cuestión se va a poner bien fea con la libertad de prensa en Perú como ya sucedió en Venezuela como sucede en Nicaragua y como sucede en Cuba 92 Hungría recordemos que Víctor Olman está entre los 37 depredadores de la libertad de prensa por eso Hungría está entre las peores naciones de Europa en cuanto a puntuación 93 Serbia la Serbia de los Balcanes que fuese también una república de Yugoslavia de la comunista Yugoslavia Serbia fue la nación también tiranizada por el Lobotan Milosevic que murió luego en prisión en La Haya este criminal 94 Mauritania en África también 95 Guinea avisó en África 96 Ecuador que mal está Ecuador esperemos que Guillermo Lazo mejore la situación de la prensa en Ecuador debe trabajar fuerte en eso 97 Ucrania una de las repúblicas soviéticas está mejor ubicada que Rusia pero está bastante mal con 32 puntos 96 en cuanto a su evaluación 98 Liberia en África 99 Mali en África 100 Paraguay en Sudamérica estamos en Paraguay Etiopía 101 102 Kenia en África Etiopía y Kenia 103 Angola en África también Montenebro una de las hechas repúblicas Yugoslava estuvo bajo el comunismo durante décadas 104 el 105 Kuwai uno de los emiratos del de Medio Oriente vecinos de Irak de Arabia Saudí 106 Nepal entre la India China Bhutan allá en la zona del Himalaya 107 Líbano 108 Mozambique 109 Guinea 110 Bolivia muy mal Bolivia primero Evo y ahora Arce Luis Arce del mismo partido son enemigos de la libertad de prensa la libertad de expresión y de muchos derechos humanos son un peligro 111 Brasil con Bolsonaro y sus problemas con la libertad de prensa 112 Bulgaria le va peor a Bulgaria que a Hungría Bulgaria en el 112 también estuvo bajo el régimen comunista durante décadas 103 Indonesia allá también en Asia ya buscando el Pacífico 114 Benín 115 Zambia estos en África 116 Guatemala muy mal Guatemala 117 Gabón en África 118 Congo Brasaville en África 119 Malasia vecina de Indonesia en Asia 120 Nigeria en África 121 Nicaragua Dios mío que más le va a los nicaragüenses con Altega y con Rosario Murillo 122 Afganistán todos sabemos donde queda Afganistán que estuvo bajo los talibanes y que vivió también bajo un régimen comunista cuando era cuando se lo impuso la Unión Soviética 123 Chad en África 124 Tanzania en África 125 Uganda en África 126 República Centroafricana 127 Sri Lanka al sur de la India 128 Qatar uno de los Emiratos también del Golfo del área del Medio Oriente el Golfo Golfo Arábigo Pérsico 129 Jordania Reino Musuliano 130 Zimbabue 131 Emiratos Árabes Unidos 132 Palestina 133 Omán 134 Colombia Colombia los graves problemas creados por la guerrilla los grupos los narcotraficantes y otros grupos que vienen atentando hace muchos años contra la libertad de prensa y matando periodistas 135 Camerún 136 Marruecos Sahara Occidental 137 Tailandia 138 Filipinas el presidente de Filipinas hoy estaba de celebración con Xi Jinping con Canel y con otros dictadores 139 Sudán del Sur 140 Birmania y recuerden que en febrero los militares volvieron a dar un golpe de estado volvieron a subir por completo el poder y las cosas están muy graves en Birmania 141 Suatini 142 la India una democracia la democracia más poblada del planeta está bastante mal en libertad de prensa así que anda mal la democracia en el subcontinente indio es la democracia más poblada porque la India tiene mil millones más de mil millones de habitantes y la dictadura más poblada por desgracia es China China tiene mil cuatrocientos millones de personas bajo el yugo comunista 143 México que mal está México y con Andrés Manuel López Obrador pues cada vez estará peor 144 Camboya comunistas fueron y todavía viven bajo un sistema o un régimen donde hablar es bien difícil opinar escribir publicar bien difícil 145 Paquitán 146 Argelia 147 Burundi 148 Venezuela Dios mío la otrora muy libre en todos los aspectos de Venezuela en el 148 con 47.60 en evaluación y recuerden que cuanto más baja la evaluación mejor va la cosa en libertad de prensa 149 RDC vamos a ver quién es RDC quién es RDC estamos hablando de República Democrática del Congo República Democrática del Congo en el 149 Rusia está peor que toda esta gente hasta peor que Venezuela está peor que la República Popular del Congo que todos los emiratos árabes que todos los sultanatos de los emiratos árabes estos del Medio Oriente en el 150 Rusia que más le va Rusia con el ex agente de la KGB Vladimir Putin el envenenador Vladimir Putin y Honduras aún peor 151 Honduras 152 Bangladesh vecino de la India Bangladesh la India Bangladesh y Pakistán todos eran parte de la India pero después de que se independizaron del Reino Unido vino la división entre la India y Pakistán Pakistán Occidental y Pakistán Oriental y después Pakistán Oriental terminó llamándose Bangladesh Turquía Kemal le va a Turquía en el 153 muy mal Turquía con su dictador Brunei Sultanato de Brunei 154 155 Kazajistán muy mal le va a esta república que fue también república bajo el yugo comunista fue parte de la Unión de República Socialista Soviética Ruanda 156 Uzbekistán también fue república soviética 157 Bielorrusia 158 con el dictador Lukashenko muy mal le va también 158 159 Sudán 160 Singapur el muy próspero y con mucha libertad económica Singapur sigue con un régimen autoritario donde no se puede hablar no se puede publicar 161 Somalia 162 Tayegistán otra de las que fuese República Socialista soviética 163 Irak de poco le valió a Irak el buen ejemplo de Estados Unidos luego que la liberasen que liberasen Irak del dictador del criminal Saddam Hussein estamos muy lejos en cuanto a libertad de prensa y recuerden que niño que no llora no mama a quien no le dejen opinar a quien no le dejen gritar decir lo que siente lo que le sale del alma del corazón pues obvio que no puede soñar con que le respeten otros derechos porque es un derecho básico el poder quejarse el poder protestar el poder buscar información y difundirla 164 164 el despedador de Guinea ecuatorial Teodoro Obián el dictador que más tiempo lleva en el poder 165 Libia muy mal le va a Libia después de la caída de Gaddafi 166 Egipto muy mal le va a Egipto 167 Azerbaiyán también fue república socialista soviética también estuvo bajo el poder comunista 168 Bariín está entre los peores ahí en el área de las naciones de los Emiratos del Medio Oriente de los regímenes islámicos de esa región de los países productores exportadores de petróleo muchos de ellos Yemen 169 Arabia Saudí que la vimos entre los que peor ubicado está en el 170 y llegamos a Cuba 171 señores miren como he tenido que leer casi una hora leyendo para llegar al caso de Cuba 171 estamos en el 171 con 63.94 que mal una nación que está ubicada rodeada de países con bastante libertad recuerden que Jamaica está entre los que más libertades tiene de prensa y no sé creo que me salté Bahamas aquí no sé si que Bahamas no está clasificada aquí en este ranking pero no recuerdo haber leído a Bahamas y no puede ser que Bahamas esté peor que Cuba imposible así que creo que no está Cuba está entre los últimos miren quiénes son los que están peor que Cuba señores después de Cuba después de Cuba viene Laos el comunista Laos después viene Siria con el criminal de Bachar el Assad después viene Irán con los Sayatolá y todos esos locos todos esos extremistas islámicos en el 75 fíjense Cuba 171 Laos 172 Siria 173 Irán 174 175 Vietnam los comunistas Vietnam que hay que por ahí dicen no porque ya tienen ciertas libertades económicas eso es un desastre allí no puedes hablar no puedes expresarte no hay libertad de prensa no hay libertad de expresión no hay respeto a los derechos elementales de la persona y si no puedes llorar si no puedes gritar si no puedes decir lo que sientes estás completamente jodido esa es la realidad 176 Djibouti en África están locos estos 177 China que mal andan las cosas en la China comunista después andan alardeando que si desarrollo económico que si no se que que si no se cuente eso es un desastre eso es un estado policial eso es un estado totalitario opresor esclavista donde no vale la pena vivir no vale la pena vivir sin libertad no vale la pena vivir sin dignidad no vale la pena vivir donde no se te respeten tus derechos básicos tus derechos elementales China 177 6 puntos peores que que Cuba 178 en China la internet es súper controlada allí te vigilan con cámara por donde quieras allí el terror el terrorismo de estado es tremendo tremendo 178 turmenistán con uno de estos locos al frente de una de estas repúblicas que fueron comunistas también bajo el yugo soviético 179 179 Corea del Norte y el loco ese de Kim Jong-un el hijo de Kim Jong-il el nieto de Kim Il-sung todos unos locos estos depredadores de la libertad de prensa y en el último lugar señores el régimen de Eritrea y lo más interesante de esto es que todos estos depredadores de la libertad de prensa todos estos grandes violadores de los derechos humanos todos estos criminales y genocidas son muy amigos son estrechos aliados y que Occidente es bastante bastante tardo bastante tibios a la hora de apoyar de la manera precisa clara contundente que debiesen apoyar a quienes luchamos contra estos liberticidas contra estos depredadores de la libertad de prensa agradecemos a Reporteros Sin Frontera por su trabajo agradecemos a todas las organizaciones del mundo libre que velan por la libertad de prensa y defienden a los periodistas víctimas de los ataques de tiranos de narcotraficantes y de otros malhechores hace muy buen trabajo un trabajo muy necesario un trabajo muy importante un trabajo que puede y de hecho salva vida y sobre todo defiende un sagrado derecho el derecho a la libertad de prensa que va muy ahí de la mano con el derecho a la libertad de expresión porque si no puede si no tiene libertad de prensa de que te vale poderte expresar solo puedo decir al vecino oye que malo está esto oye mira llegó el pollo oye hay tremenda cola oye que cantidad de casos de coronavirus en Santiago en Matanzi por toda Cuba oye que falsa que gran farsa es la historia esa de los candidatos vacunales cuanto más candidatos vacunales les ponen a la población más casos de coronavirus aparecen cuanto más vacunas se pone un santiaguero pues más rápido le da la COVID tendría que irlo diciendo así y cuando no te respetan la libertad de prensa pues obvio que tampoco te van a respetar la libertad de expresión como nos pasa acá en Cuba sabemos lo que le pasa aquí a muchísimos periodistas independientes a muchísimos cubanos a muchísimos ciudadanos por publicar en Facebook por publicar en Twitter o Instagram por publicar en Youtube por decir lo que siente por expresar su verdad su sufrimiento su dolor por decir lo que le molesta lo que le perjudica lo que le hace daño todos sabemos cuánta represión desata la tiranía cuántas multas según su decreto 370 cuánta persecución cuántas amenazas cuántos teléfonos rotos cuántos teléfonos robados cuántas computadoras cuántos asaltos a nuestro domicilio cuántos periodistas encarcelados y torturados en prisión por la tiranía castrocomunista para mantener a las personas silenciadas amordazadas calladas asustadas y así la vida no vale la pena ser vivida no vale la pena vivir con miedo no vale la pena vivir silenciado no vale la pena que sobreviva con tu dignidad pisoteada aún aún en la dictadura donde hay prosperidad económica como ocurre en estos estados del medio oriente cubay catar emiratos árabes unidos aún donde hay prosperidad económica donde hay abundancia donde hay desarrollo no vale la pena vivir humillado pisoteado sin que te dejen decir lo que tú sientes sin que te permitan expresar lo que tú piensas verdaderamente no vale la pena pero que encima de que no te dejen hablar expresarte de que no te dejen disfrutar de tus derechos civiles y políticos que te mantengan explotado y sometido a la más profunda miseria a la hambruna crónica a enfermedades constantes sin medicina para combatirla como nos está pasando a nosotros los cubanos verdaderamente resulta triste penoso lamentable vivir con semejante yugo con semejante cadena vivir explotado y oprimido a tal punto a tal nivel verdaderamente es inadmisible ese tipo de vida vivir sin derechos y sin dignidad con miedo con hambre con hambre con miseria en medio de la pobreza más terrible no vale la pena por eso es que hay que luchar por eso es que hay que tomar conciencia hay que llenarse de valores luchar por la libertad por la democracia por el respeto a los derechos humanos por vivienda decorosa para todos los cubanos por empleos dignos por salarios decorosos por la debida alimentación por la atención médica de excelencia que nos merecemos todos los cubanos por la educación que no tenemos por el transporte por las vías por los servicios por todo lo que no niega la tiranía por todos los derechos que nos pisotea que nos conculca este oprobioso régimen de Acanel el puesto a dedo entre los principales liberticidas entre los 37 depredadores de la libertad de prensa luchemos por la libertad de prensa por la libertad de expresión por la libertad de reunión asociación y manifestación pacífica luchemos por las libertades económicas que necesitamos para hacer prosperar a nuestra nación para hacer que nuestra agricultura produzca todo tipo de alimentos para todos los cubanos y para que los mercados estén llenos de carnes de leche de vianda de hortaliza de grano de cereales de huevo de todos los alimentos que ahora mismo está necesitando nuestro pueblo para que tengamos la farmacia surtida de todas las medicinas necesarias para que tengamos hospitales muy modernos donde nuestro pueblo nuestra nuestra gente pueda atenderse con la calidad requerida y donde los médicos reciban el salario el salario que merecen donde los médicos reciban la atención que merecen por su importantísima labor por esa labor tan necesaria en toda sociedad que es la de salvar vidas y dar salud ayudar al pueblo a ser saludable luchemos para que nuestros profesionales nuestros maestros nuestros profesores puedan vivir con dignidad y decoro para que se les respeten todos sus derechos para que los técnicos para que las enfermeras para que los campesinos para que todos todos los cubanos los estudiantes las amas de casa todos los cubanos puedan vivir con libertad con todos sus derechos respetados y con el bienestar y la prosperidad que se merece nuestro pueblo así que continuemos con nuestra lucha continuemos despertando conciencia y sumando pueblo a la causa por la libertad por la democracia por el respeto a los derechos humanos por el bienestar de nuestro pueblo por el bienestar de nuestra nación un fortísimo abrazo esto pensé que iban a ser cinco minutos hablando compartiendo sobre este último informe esta última lista de reporteros sin frontera pero quise ir en la dinámica ir buscando la puntuación en el lugar que ocupaba Cuba en esta lista de 2021 de reporteros sin frontera y obvio sabía que lo iba a encontrar al final y como fui haciendo varios comentarios sobre algunos de los países que iban apareciendo en la lista pues el tiempo fue pasando y hemos llegado a una hora con tres minutos y catorce segundos ya son quince y les dejo con un fortísimo y fraterno abrazo y hasta mañana y que Dios les bendiga a todos